radio puerto tv presenta buenas noches hoy en conversarte tenemos como invitado especial a un señor que no necesita presentación uno de los patriarcas de puntarenas en la actualidad de sangre escocesa vino a revolucionar el servicio a la comunidad en todo el sentido de la palabra conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitado especial esta noche a daniel mactaggart comenzamos muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de radio puerto tv la forma diferente de hacer radio y televisión acá en puntarenas un servidor de cada uno de ustedes carlos martínez les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de conversarte el arte de conversar recordarles que este programa se transmite todos los miércoles al ser las 9 de la noche por canales 8 y 15 de cable tica para todo el territorio del pacífico de costa rica de igual manera en la página oficial de radio puerto tv en facebook y en el canal oficial de youtube de radio puerto tv así como en la lista de reproducción conversarte costa rica también se retransmite los sábados al ser las 9 de la noche en redes sociales de radio puerto tv y hoy hoy tenemos un invitado muy especial un invitado que diría yo tan cercano de toda la población porteña y además muy cercano tanto emocional espiritual y físicamente de un sector muy especial de nuestra querida lengüeta de arena puntarenas una familia muy conocida una familia muy querida por todos nosotros es la dueña del corazón de este señor de este patriarca como le han dicho en algún momento hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a don daniel mactagard sí señores don dani mactagard don daniel muy buenas noches es un placer tenerlo por acá en conversarte y en radio puerto tv muy buenas noches carlito martínez es un honor para mí estar siendo entrevistado por tan prestigiosa firma televisiva con mucho cariño los recibimos aquí porque ustedes son parte también de nuestra familia que durante tantos años hemos compartido en puntarenas con con nuestras diferentes familias aquí estoy en forma humilde y sinceramente para estar a la disposición en lo que usted tenga a bien entrevistarme y con mucho gusto yo estaré anuente a todas sus preguntas y es que yo conozco a don daniel desde que estoy chiquillo allá por mil novecientos ochenta y ocho en mayo de mil novecientos ochenta y ocho fue la primera vez que tuve contacto con don dani en el glorioso club rotario daniel posiblemente en las bochas por ahí sí efectivamente en el en el campeonato de bochas del año mil novecientos ochenta y ocho que creo que ganaron los dragones ese año pero bueno eso es otra historia y más adelante lo lo hablaremos don dani iniciamos con usted entonces esta noche de acuerdo daniel mactágar sánchez nace un 26 de julio del año 1936 en la ciudad de las frutas en jorotina jorotina correcto don dani cómo fue esa infancia cuéntanos bueno la infancia mía dándole gracias a dios de mis padres que tuve que pertenecía a una familia muy pobre pero de muy buenos principios ellos me inculcaron siempre el hecho de la devoción a nuestro dios el cariño hacia las demás personas el respeto a todos los semejantes la costumbre de trabajar desde niño porque es un medio de don de vida que dios nos ha dado para así desarrollarnos y seguir nuestro camino en que emprendemos desde el inicio de la familia antes de continuar qué recuerdos tiene don daniel de su infancia de su niñez a partir más o menos de qué fecha o de qué momento tiene memoria don daniel mactágar de daniel papá y de doña angélica papá bueno con mucho cariño tengo yo el recuerdo de mis papás que todos los días del mundo mañana y noche le doy gracias a dios por haber sido mis padres yo recuerdo cuando estaba muy pequeñito que apenas con un poquito más de tres años nos trasladamos de orotina a san jose ya cambiando de modo de vida papá trabajaba en un aterradero tenía tiempo de estar ahí y en ese entonces le hablo del año 39 papá fue despedido junto con el resto de de trabajadores cuando ese tiempo no existían preaviso ni se sentía claro entonces nosotros nos venimos para san jose y yo recuerdo que yo en esa infancia mía yo traía un sombrerito de paja que todo campesino teníamos papá me lo me lo me lo lo quitó y me lo botó en la ventana el tren lo botó y eso para que me olvidara de 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 la ciudad donde vivía cosa que a mí me hizo llorar mucho porque yo quería mucho mi sombrerito por supuesto pero también una manera de irlo programando para lo que venía entonces exactamente entonces nosotros papá como le repito éramos una familia tan pobre nos trasladamos a vivir al barrio cuba en un apartamento que nos nos dio una tía ana mactágar para que nosotros estuviéramos instalados mientras papá conseguía trabajo porque no era tan fácil antes conseguir trabajo de manera que de la de la pura infancia mía eso recuerdo yo los tengo muy gratos porque jamás se me van a olvidar recuerdo una vez que yo tenía escasos cinco años mamá me dio un papelito me envolvió 50 centavos y me dice vaya tráigame unos bistec para el almuerzo entonces yo en mi niñez tan inocente en la casita que nosotros vivíamos había una grada en la acera entonces yo agarré ese papelito con la moneda y me lo puse así a un lado del regazo y dije yo ahora hago que me voy que se me olvidó y me devuelvo para recoger la moneda y qué pasó pero resulta que desgraciadamente se me olvidó y llegué a la carnicería y pedí la carne y a la hora que me pidieron la plata comencé a buscarme la plata y se me olvidó se me olvidó y entonces yo desde desgraciadamente desde pequeño yo soy muy sentimental yo por nada lloro eso es cierto y me consta me consta en cuando cuando fui rotario hace unos 15 años atrás pero 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 eso habla bien de la humanidad de don daniel mactágar recuerdo que yo me vine para la casa llorando y entonces me dice mamá que qué le pasó mamá se me perdió la plata y entonces así me dice y cuando eso los papás de unos desgraciadamente la cultura de ellos no es como la actual como ahora ahora a los niños se les habla se les quita un objeto que a ellos les gusta como una manera de castigo a mí no a mí me dieron una buena fagiada y entonces después de la fagiada me fui a sentar a donde yo me había sentado y avisos había simulado poner la moneda y resulta que puede que estoy un momentito ahí sentado vuelvo a ver hacia el lado y veo el papelito con la moneda entonces ya la cogí yo todo alegre le fue decir a mamá entonces me dice bueno ahora vaya a traer los bistec y entonces acto seguido fui a traer la carne con todo cariño y gracias a esa fueteada que nunca se me olvida a mí no pero es que vamos a ver eso le fue formando el carácter poco a poco y sin quitarle lo sentimental exactamente porque si hay alguien acá en puntar en las que es realmente sentimental que siente que es emocionalmente vivo es don daniel mactágar sánchez don dani vamos a tirarnos para atrás porque se le soltó la lengua va bien vamos bien vamos vamos para atrás don dani mactágar el apellido mactágar ese apellido mactágar es europeo es un apellido escocés escocés exactamente según estuve investigando el apellido mactágar el primer escocés que estuvo en centroamérica fue en limón luego estuvieron en esparza pasaron a san jose y luego a orotina a ver si se tiene algún correcto es correcto a ver si nos puede contar mi abuelo robert mactágar ajá venía procedente de escocia y entonces él se instaló directamente en orotina y él traía su dinerito y ahí fue él crió a mis tíos a mi papá una familia acomodada entonces ya cuando nosotros cambiamos de vida yéndonos al san jose ya fue diferente totalmente porque mi abuelo desgraciadamente las cosas de la vida se enamoró de otra mujer y se la llevó para para escocia se fue para escocia se fue para escocia y abandonó a mi abuela entonces todos los bienes que que teníamos y todo que tenían ellos entonces todo eso se diluyó se perdió se perdió entonces por eso le le digo que nosotros arrastramos una familia en realidad muy pobre de muy escasos recursos pero sí como le repito con con principios morales y espirituales de básicos muy básicos de de muy buena calidad a dios gracias de una maravillosa calidad exactamente resulta que entonces don danny va creciendo va creciendo hizo la primaria don daniel hice la escuela primaria secundaria y universitaria en la escuela esmeralda oriam uno de jiménez de cinco esquinas de tibás porque únicamente yo cursé hasta sexto grado aunque ahora entiendo esa esa fue mi preparatoria únicamente porque cuando eso como le repito la escasez de trabajo eso motivó a que mi papá estaba deseando que yo saliera de la escuela para ponerme a producir a producir exactamente fue cuando en 1949 a mí me tenía listo papá el trabajo ya donde trabajaba en la pacific lumber company era una compañía maderera dedicada exclusivamente al negocio de la madera porque vamos a cortar hay un momentito porque me están diciendo que vamos a nuestro primer corte y regresamos para empezar a escuchar la historia de la adolescencia de don daniel mactágar estamos en conversarte el arte de conversar ya regresamos con más estamos hoy acá en una grata noche con don daniel mactágar ya regresamos les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice puntarenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de puntarenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia y regresamos estamos hoy en una emisión más de conversarte el arte de conversar un saludo para todos aquellos que han estado reportando sintonía en conversarte en la semana anterior nos reportaron sintonía desde suecia desde los ángeles eeuu desde guadalajara méxico nos ven todas las semanas a todos ellos muchas gracias también desde ciudad de panamá también nos han estado viéndonos todas las semanas y hoy estamos desde el carmen de punta arenas con una grata conversación con un arte de conversar hoy con don daniel mactágar sánchez don dani nos fuimos para corte y usted quería que enseñáramos esta preciosidad de fotografía o esta foto es usted con una de sus bisnietas creo una exactamente y salió premiada vamos a vamos a mostrarla a esta a esta cámara que está aquí quién es ella cuál es ella cómo se llama ya fabianita a fabianitas fabiana por ahí levantó la mano por ahí levantó la mano ahora vamos a estar viendo y van a estar viendo van a estar pasando fotografías de don dani en diferentes etapas de su vida don dani nos fuimos para corte y le corte valga la redundancia porque teníamos que irnos a nuestros anunciantes pero ahora sí vamos a hablar de su etapa de adolescente resulta que entonces en 1949 su papá ya le tenía trabajo conseguido correcto tomemos entonces esa parte a ver si le voy a retrocederme un poquito claro para contarle que mientras yo estaba en escuela con 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 12 11 y 12 años me tocaba ir a coger café a los cafetales ok nosotros teníamos que ir de cinco esquinas de tibás hasta santo domingo heredía como había que madrugar a las tres de la mañana porque teníamos que irnos a pie y luego a esas horas de la mañana ya con con ese frío tal vez a veces estaba grabando o lloviendo nos llevamos con una con un plástico puesto en la espalda y entonces yo lo graba en esa en ese pequeño lapso que ya estaba desarrollando ya buscando adolescencia entonces un medio de llevar algo de dinero a la casa era cogiendo café de manera que que esa fue parte su primera manera de sustentarse el día a día aparte de eso yo también compaginaba con un lechero que antes usted sabe que los lecheros o obvio mencionar los lecheros antes repartían la leche de casa en casa en los tiempos de infancia mía y entonces yo trabajaba con un lechero repartiendo valga la redundancia leche y entonces me tocaba cargar un tarro de 30 litros litros al hombro quedando yo tenía 12 años y entonces de casa en casa iba depende lo que dejaba en cada una casa una botella cuando eso no eran litros eran eran botellas y es cierto es cierto eso los lecheros no le voy a ser sincero al menos para para serle sincero al menos con el lechero que yo trabajaba la leche era legítima pero si desgraciadamente me enseñó algo algo malo que yo nunca lo debía aprender él me decía daniel hay que afinar la medida porque no nos va a alcanzar la leche me dice agarre usted la medida cójala la llena y usted coge el la ollita del cliente y usted va a ser así pero rápido usted vuelca porque cuando usted vuelca se trae un poquito de leche o sea usted le tocó a usted le tocó entonces más bien se aprender ahí el fue honesto y ser es actual exactamente entonces para que la leche nos alcanzara y entonces desgraciadamente eso usted con el cabo de los años me ha pesado a mí pero yo tenía que cumplir con mi patrón también por supuesto y mi trabajo claro donde entramos en la adolescencia la primera el primer amor de su vida alguna chiquilla de aquella época fue noviero don dani cuando estaba ya los 13 14 años 15 años le voy a contar algo algo muy especial que me pasó en mi vida yo tenía una vecina en ese entonces yo tenía 12 años y yo en la infancia mía yo había enamorado ella lo que pasa es que desgraciadamente yo era muy tímido así me criaron desgraciadamente desgraciadamente era muy tímido a mí me criaban así claro entonces esa muchacha la mamá le permitía que fuera conmigo y mis hermanos a coger café que era una parte como le repito bastante distante de siete kilómetros desde ti vas hasta exactamente y entonces resulta que eso se verá lo veremos muy posterior a lo que yo le voy a contar la compañía con esa muchacha que yo estoy enamorado y lo que me ha pasado en los últimos periodos de mi vida aunque más adelante entonces lo vamos adelante sí entonces voy a remontarme cuando papá me tenía listo el trabajo en la cerradero y yo todos los días tenía que salir de la casa a las seis de la mañana a pie hasta el trabajo que era en barrio cuba es como decir de aquí el barrio carmen a chacarita a chacarita y a pie a pie ida y regreso en la tarde y eso hasta que edad más o menos don dani esa eso yo lo tuve hasta los 15 años porque perdón no hasta los 15 años perdón que me detracte no importa resulta que yo a los 13 años como le repito salía a trabajar a la cerradero y entonces ya yo ahí me involucré de lleno en el trabajo de cerradero por cuatro años entonces resulta que estuvo hasta los 17 años hasta los 17 años en qué momento don daniel se traslada a puntarenas yo me traslado a puntarenas bueno es que antes de traslada a puntarenas tengo más de san jose entonces perdón sigamos con san jose sí seguimos con san jose resulta que yo tenía compañeros de la infancia en que tenían trabajos donde ellos ganaban más que yo yo lo que ganaba en ese entonces en la cerradero con ocho horas al día eran a 40 centavos la hora yo ganaba tres colones 20 centavos al día ganaba 19 colones 20 centavos por semana menos 50 centavos de seguro social yo tenía el carnet de permiso de trabajo era el 17 mil 424 ese era el número de mi carnet y la tarjeta del seguro social era la número 123 mil 475 entonces resulta que yo los muchachos compañeros míos me decían que ellos tenían otros trabajos donde ganaban sueldo superior porque ya uno trabajaba en la nación otro en la prensa libre otro en construcción entonces me invitaron a mí a que consiguiera trabajo en construcción de verdad yo me involucré a trabajar en construcción desde los 17 años y se enamoró de ese trabajo me enamoré de la construcción porque si el sueldo era era bastante superior por supuesto verdad entonces de ahí a los 18 años resulta que yo me enamoré a eso vamos porque el 14 de diciembre del año 1954 es una fecha una fecha especial en la vida de daniel mactágar gloria marta díaz mesén la primera esposa es la primera esposa y eso fue esa fecha que acabo de dar la fecha de matrimonio del primer matrimonio del primer matrimonio y de ahí nacen jasmine y maurin maurin y jasmine que son las primeras dos hijas y jasmine 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 a jasmine jasmine se les salió los escocés cómo están ellas ellas están muy bien casualmente la semana pasada vinieron a darme una voltita y con ellas el matrimonio en realidad no tuvo mucha duración apenas escasos unos tres años yo tenía apenas 18 años los dos estaban muy jóvenes y nos pasó la factura la falta de experiencia resulta que se separan don Dani y el 19 de noviembre del año 1963 ya separados logran divorciarse ya logran separarse de manera ya legal de manera correcta pero resulta que don Daniel no aprende y vuelve a casarse y digo no aprende en broma porque se casó con todas las de la ley 31 de diciembre del año 1971 parece ser que ese día que también es otra fecha muy importante en la vida de don Daniel quizá la más importante hasta el día de hoy contrae el matrimonio yo no sé si fue el amor de su vida pero fue uno de sus grandes amores doña Hilda Vázquez o como fue llamada y reconocida legalmente Francisca Hilda María Vázquez Cano correcto ¿cómo fue esa unión? bueno yo trabajaba en construcción en San José con una empresa constructora la constructora Monterrey resulta que en Punta Arenas se inició una construcción grande entonces a mí me mandaron a trabajar aquí a Punta Arenas eso fue en 1957 y nosotros comenzamos una construcción en el costado sur del mercado central de Punta Arenas entonces al frente había lo que llamaban una fonda donde vendían desayunos almuerzos comidas y entonces en buena hora me tocó a mí conocer a la que fue mi querida compañera durante 40 muchos años hay una emoción lógicamente de parte de don Daniel en estos momentos y que es entendible y aprovechando esto vamos a seguir hablando de doña Hilda pero después de esto vamos a un corte ya regresamos con más acá en Conversarte el arte de conversar les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia bueno regresamos estamos hoy desde casa de don Daniel McTaggart uno de los grandes porteños de ayer hoy y siempre que nos ha abierto las puertas esta noche para hacer su conversante antes de continuar queríamos mandarle un abrazo solidario a uno de los invitados que tuvo conversarte este año y que desgraciadamente hace unos días perdió a su madre estamos hablando de don Álvaro Cascante que hace unos días atrás doña Mireia su madre partió a la casa de nuestro señor un saludo y un abrazo solidario a Álvaro Cascante y a toda su estimable familia y que descanse en la gloria de nuestro señor doña Mireia bien don Dani vamos a o sigamos conversando entonces de esa de ese amor puro por la madre de sus otras hijas la madre de Berta de Roxana y de Lorena estamos hablando lógicamente de doña Hilda vamos a ver la conoció usted en esa fonda en esa soda y la historia continuó hasta que ella se nos fue adelante si yo la conocí por medio de que el trabajo mío estaba al frente de la fonda de ellos y entonces por gloria a Dios me tocó conocer al amor de mi vida bueno y lo está aceptando además fueron 43 años que estuvimos de matrimonio y resulta don Dani perdón que lo interrumpa resulta que a raíz de ese matrimonio es furto de ese matrimonio nacen Berta Roxana y Lorena y Lorena hablemos un poco de ellas que andan por ahí andan corriendo por ahí todavía creen que son chiquillas todavía andan corriendo por ahí ¿cuál de ellas es la mayor? la mayor es Berta luego le sigue Roxana y luego Lorena y luego Lorena hablemos entonces de Berta ¿qué significa Berta para usted? bueno para serle sincero Bertita Roxanita Lorenita Mauricita y Yasmin son cinco tesoros que me dio mi señor aunándolo a la gran bendición con todos mis nietos nietas cuatro nietas un bisnieto y ocho nietos que el señor me ha dado esa bendición de Dios la tendré yo hasta el día que yo fallezca porque eso que el señor nos deparó en unión con Hilda María es algo que de por vida lo tendré en su corazón es lógicamente don Dani vamos yo sé que es un recordar el vivir y lo bonito que a pesar de que haya lágrimas son lágrimas también de felicidad por el deber cumplido por por el trabajo que hicieron ambos tanto usted como su esposa en favor de sus hijas y también del primer matrimonio con sus primeras dos hijas ahora ¿cómo fue ese matrimonio Dani? el matrimonio con con Hilda con Doña Hilda con Hilda fue el inicio fue muy duro muy duro porque yo venirme de San José donde yo tenía mi trabajo y venir aquí a aventurar a buscar trabajo en construcción de de operario simple porque yo cuando me vine de San José ya yo tenía rango de maestro de horas claro y entonces cuando yo me vine para acá sin que la gente me conociera entonces era para mí muy duro era empezar de cero además comenzar de cero y fueron años muy duros demasiado duros pero ella con toda la paciencia del mundo con toda la paz que me tuvo me dio tiempo hasta que el señor me fue ayudando poco a poco dándome las bendiciones que me dio donde yo me di a a conocer en Punta Arenas y entonces me desarrollé en construcción donde conocí muy buenas personas que tuve como clientes yo siempre tenía el lema en que cuando yo hacía un contrato con 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 un cliente el hecho era de que tanto el cliente y yo quedáramos satisfechos y es que usted era una prácticamente una marca registrada cuando uno uno escuchaba decir es Daniel Mactaga tranquilidad total gracias a Dios eso lo cuidé muchísimo yo que prevaleciera y que yo lo dejara como herencia de mi familia para que ellos aprendieran lo que a uno le enseñan de de los buenos principios hablemos un poquito Daniel ahora que tocó el tema hablemos entonces un poco de algunos de sus proyectos tengo aquí que usted fue el encargado de varios proyectos muy importantes usted se vio involucrado de manera activa con la construcción de casa de la cultura me indican es cierto correcto eso fue más o menos allá por el año de los ochentas a finales de los ochentas y que gracias a que don Miguel Gómez también este llegó y habló con usted además de un ingeniero que estaba por ahí si el ingeniero Rodolfo Sancho ajá Miguel Gómez y un servidor de ustedes eso ayudó mucho para que se pudiera hacer realidad lo que ha sido un cuartel que se convirtiera en una casa de la cultura hablamos también o tenemos aquí el gimnasio del liceo de Chacarita que creo que ya hoy desapareció exactamente eso fue construcción nuestra también gracias en esa época a que mi yerno Gerardo Medina fue diputado y en ese entonces consiguió una partida de 35 millones de colones para hacer esa obra en su totalidad se consiguió un adicional más de unos 8 millones más porque la obra costó como 43 millones de colones pero gracias infinitas a Dios se llegó a un término de que peso a peso se invirtió en la obra total tenemos tenemos también el muelle del complejo turístico Jack Club también ahí exactamente en ese trabajo también estuvimos trabajando y dándole gracias a Dios por esa participación también quiero retrocederme un poquito claro el programa es suyo usted hay que mandar tranquilo gracias porque la bendición mía con toda mi familia que es una familia muy unida yo le doy gracias a Dios de todos los yernos que tengo excelentes yernos todos inclusive mis hijas han tenido esa bendición de Dios en que han tenido yernos excelentes eso de eso puedo dar fe realmente son personas de de gran de gran valía buenos principios en nuestra comunidad un saludo para Gerardo un saludo para Memito que anda por ahí también corriendo también cree que es un chiquillo y un saludo para todos que andan por aquí hoy lo que pasa es que ustedes en casa no los pueden ver porque estamos hoy en la casa de Don Dani y esta parte es para él así que no no pueden no pueden verlos Don Dani llega un año un año que es imprescindible en la vida de Daniel McTaggart y en la vida de Doña Hilda hablo de 1977 en 1977 Don Daniel McTaggart ingresa de manera activa a ser parte de una organización de beneficencia a nivel mundial y que aquí en Punta Arenas ha tenido una participación muy activa hablamos de Club Rotario Club Rotario es algo de lo más grande que Dios me ha dado después de mi familia el Club Rotario es una organización a nivel mundial que se dedica a trabajar para servirle a los demás a mi me tocó en ese entonces ser recibido en el Club Rotario como socio en septiembre en septiembre mi padrino fue bienvenido que sea que cariñosamente le decíamos chico en ese en ese comienzo yo tuve el problema con que a mi querida esposa no le gustaba el Rotario ¿cómo? porque no le gustaba el Rotario porque ella no sabía lo que era la filosofía Rotaria entonces ella pensaba de que eso era solo para personas adineradas que no era para nosotros entonces un día en una noche recuerdo yo que yo no fallaba la reunión en Rotarias hubo semanas en que nos reuníamos todos los días entonces tengo un recuerdo muy grato de que le digo yo a mi señora voy a ir al Rotario entonces para que para que me aliste la ropa me sale el favor entonces me dice otra vez va para para el Rotario y entonces Roxana que estaba pequeña le dice mamá ¿qué prefiere que le diga papá? otro momento emotivo en la vida de don Daniel ya me imagino cuál fue la respuesta de Roxana conociéndola este don Daniel ¿qué prefiere que papá vaya al Rotario o vaya a ver una mujer? y lógicamente ahí ese fue un punto medular y doña Hilda entendió nunca se me hubiera navidad de eso resulta que pasó aproximadamente un año y entonces todos los fines de mes nos reuníamos con señoras y los compañeros la reunión la reunión mensual del club la reunión mensual y entonces todos los meses yo tenía que estar mintiendo ¿cómo? porque me decían ¿y por qué no trajiste a la esposa? no es que inventaba cosas para no decir que no le gustaba ah ok resulta que una buena noche llegó doña Cecilia Tristán de Gómez a visitar a a mi esposa a a mi querida compañera Hilda y le dice Hilda en el club Rotario hay un vacío que está guardado para vos será muy bienvenida cuando llegues ¿qué pasó a partir de ahí? y entonces a partir de ahí ella se presentó a Rotario y ella era la primera que me decía acordarte la reunión de Rotario y era como quien dice el alma de la fiesta yo recuerdo cuando estaba chiquillo cuando estaba adolescente esta pareja y otras más de gratos recuerdos la manera en que bailaba doña Hilda era era energía pura era una energía pura estamos en Conversarte el arte de conversar hoy estamos con don Daniel McTaggart se nos está yendo muy rápido vamos a un corte a nuestro último corte y regresamos con el final de nuestro programa ya regresamos les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia bueno mi abuelo es no solo es mi abuelo también es como una figura paterna para nosotras cuatro y siempre lo vamos a querer mucho hasta el fin del mundo te queremos mucho abue bueno y regresamos a la última parte lastimosamente de este programa que ha llegado creo que al corazón del invitado al corazón de este servidor y al corazón de ustedes hoy estamos con Don Dani Mactagar Don Daniel Mactaga Don Dani usted me dijo ahora fuera de cámaras que queríamos quería devolverse un poquito adelante son detallitos que se le quedan a uno claro por supuesto cuando mi esposa Hilda María no me acompañaba durante un poco más de un año quienes me acompañaban eran Berta y Lorena ellas eran las que me ayudaban a la mentira ¿verdad? no y es que además ellas siempre pasaron metidas ahí en el Exactamente aparte de eso Danielita fue presidenta del grupo Rotarac que hubo y aparte de eso le doy muchísimas gracias a Dios siempre se las he dado por el hecho de que Guillermo y Gerardo ingresaron al Club Rotario desde ese entonces desde 1900 ellos ingresaron desde el 80 81 algo así exactamente creo que Gerardo y Memo ingresaron en el 81 82 algo así y Gerardo actualmente es el presidente del Club Rotario como no y gracias a Gerardo como presidente que subsiste el Club Rotario un saludo para todos los Rotarios un saludo y un abrazo fraterno y tienen que decirle a los Rotarios que un llamado muy especial para los compañeros Rotarios que yo sé que con este motivo la pandemia ha sido algo muy adverso para toda la humanidad y en cuenta al Club Rotario se le ha dificultado muchísimo pero sí yo les pido por favor que no abandonen Rotario nunca ni abandonen al que sea presidente en el momento en este caso actual a Gerardo Medina ayúdenlo porque es ayudar a toda la comunidad de Punta Arenas adelante compañero Rotario un abrazo para todos un abrazo para todos ustedes don Dani y me cuentan por ahí que usted es aficionado hasta la muerte de un equipo de fútbol de primera división y que no es el Punta Arenas toda mi vida he sido del Club Sport Herediano ¿qué hacemos? no puedo hacer nada yo yo fui soy y seguiré siendo aunque ya no exista del Municipal Punta Arenas y don Daniel del Club Sport Herediano don Dani además de ser herediano también tiene una afición por un género musical muy particular desde niño soy adicto a los tangos adicto a los tangos a los tangos ok especialmente con Agustín Magaldi Agustín Magaldi ha sido una de las glorias más grandes en el tango respetando a Carlos Gardel y hay alguna canción de ese autor o de ese cantante que quisiera mandarse de una vez aquí para que la gente lo escuche porque yo lo escuché en algún momento allá por finales de los noventas en el Club Rotario pero me encantaría que lo escuchara la gente una estrofa si es posible alma mía con quien soñé he venido a turbar tu paz no me culpes soy un cantor que ha querido mezclar a tu sueño un verso porteño borracho de amor los poquitos que estamos un aplauso por favor gente no es cualquiera que se dé el taco le cantar un tango hoy hoy acá en transmisión tal vez estamos grabados si pero se está transmitiendo por todo el país esto Don Dani pensé que nunca más lo iba a escuchar cantar lo escuché dos veces realmente en el año 1998 en el Club Rotario y cuando le hicieron una celebración de cumpleaños hace unos 15 años atrás también ahí mismo en el Club Rotario que lo primero que hizo cuando entró la gente tocando fue esto y no era porque estaba llorando es que tocaban bien mal horrible tocaron esos que llegaron esa noche pero bueno fue parte y me hemos estado riendo porque sabe que es cierto Don Dani ya casi tenemos que irnos me ha encantado mucho esta noche realmente y le agradezco mucho a usted primero a Dios y luego a usted el que me haya permitido estar una obra completa conversando que nunca habíamos tenido esa oportunidad las gracias son para mí muy amables de parte de ustedes en tomarme en cuenta para un programa tan prestigioso como el que están teniendo ustedes que no solo en Costa Rica sino que en varios países del mundo se están oyendo y cada día yo sé que se irán expandiendo más así va a ser esperemos que así sea le hemos leído un último mensaje a la gente pero más que un mensaje lo que Daniel McTaggart el patriarca de los McTaggart acá ahorita en el país porque así es espera del futuro a partir de ahora ¿qué espera Don Daniel McTaggart? yo espero y le pido a mi Dios que las generaciones se vayan cultivando en bien y en el beneficio de los demás porque la vida en realidad hay que compartirla y es lo que nos queda a nosotros como bendición a Dios de seguir adelante siempre con los buenos principios un mal al menos yo no se lo haría a nadie ni por todo el oro del mundo que me dieran así es que yo digo que Rotary brinda esperanza y sigamos siempre para adelante y los felicito a ustedes y les deseo muchos éxitos por esta belleza del programa muchísimas gracias a ustedes a usted Don Daniel a usted muchísimas gracias de verdad y espero tenerlo usted nuevamente y no solamente a usted a sus hijas a sus nietas a sus nietos a sus yernos ojalá que ellos no pero bueno es parte de no en serio a toda su familia en algún momento muchas gracias de verdad para ustedes las gracias que Dios les dé muchas bendiciones gracias y a ustedes muchas gracias este ha sido una emisión más de Conversarte El Arte de Conversar nos vemos nos vemos la próxima semana al ser las nueve de la noche una emisión más de Conversarte por canales 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica de igual manera en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook y de igual manera también en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV así mismo en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica nos vemos la próxima bendiciones chao aplausos gracias aplausos 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 a